Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, capítulo 3. ¿Cómo seguimos la costa adelante hacia el poniente, descubriendo puntas y bajos y ancones y arrecifes? Creyendo que era isla, como nos lo certificaba el piloto Antón de Alaminos, íbamos con muy gran tiento de día, navegando y de noche y al reparo, y en quince días que fuimos de esta manera, vimos desde los navíos un pueblo, y al parecer algo grande, y había cerca de él gran ensenada y bahía. Creíamos que habría río o arroyo donde pudiésemos tomar agua porque teníamos gran falta de ella, a causa de las pipas y vasijas que traíamos que no venían estancas, porque como nuestra armada era de hombres pobres y no teníamos oro cuanto convenía para comprar buenas vasijas y cables, faltó el agua y hubimos de saltar en tierra junto al pueblo, y fue un domingo de Lázaro, y a esta causa pusimos aquel pueblo por nombre Lázaro. Y así están las cartas de marear, y el nombre propio de indios se dice Campeche. Pues para salir todos de una barcada acordamos de ir en el navío más chico y en los tres bateles con nuestras armas, no nos acaeciese como en la punta de Cotoche, y porque en aquellos ancones y bahías mengua mucho la mar, y por esta causa dejamos los navíos anclados más de una legua de tierra, y fuimos a desembarcar cerca del pueblo. Y estaba allí un buen pozo de agua donde los naturales de aquella población bebían, porque en aquellas tierras, según hemos visto, no hay ríos, y sacamos las pipas para enchirlas de agua y volvernos a los navíos. Y ya que estaban llenas y nos queríamos embarcar, vinieron del pueblo obra de 50 indios con buenas mantas de algodón y de paz, y a lo que parecía debían de ser caciques, y nos dicen por señas que buscábamos y les dimos a entender que tomar agua e irnos luego a los navíos. Y nos señalaron con las manos que si veníamos de donde sale el sol, y decían Castilan, Castilan, y no miramos en lo de la plática del Castilan. Y después de estas pláticas nos dijeron por señas que fuésemos con ellos a su pueblo, y estuvimos tomando consejos si iríamos o no, y acordamos con buen concierto de ir muy sobre aviso. Y llevaron nos a unas casas muy grandes que eran adoratorios de sus ídolos, y bien labradas de cal y canto, y tenían figurado en unas paredes muchos bultos de serpientes y culebras grandes, y otras pinturas de ídolos de malas figuras, y alrededor de uno como altar lleno de gotas de sangre. En otra parte de los ídolos tenían unos como manera de señales de cruces, y todo pintado de lo cual nos admiramos como cosa nunca vista ni oída. Y según pareció en aquella sazón, habían sacrificado a sus ídolos ciertos indios, para que les diesen victoria contra nosotros, y andaban muchas indias riéndose y holgándose, y al parecer muy de paz. Y como se juntaban tantos indios, temimos no hubiese alguna zalagarda, como la pasada de Cotoche. Y estando de esta manera, vinieron muchos indios que traían muy ruines mantas, cargados de carrizos secos, y los pusieron en un llano. Y luego, tras estos, vinieron dos escuadrones de indios flecheros, con lanzas y rodelas, y ondas y piedras, y con sus armas de algodón, y puestos en concierto y en cada escuadrón su capitán, los cuales se apartaron poco trecho de nosotros. Y luego, en aquel instante, salieron de otra casa, que era su adoratorio de ídolos, diez indios que traían las ropas de mantas de algodón largas, que les daban hasta los pies, y eran blancas y los cabellos muy grandes, llenos de sangre revuelta con ellos, que no se pueden desparcir, ni aún peinar si no se cortan. Los cuales indios eran sacerdotes de ídolos, que en la Nueva España comúnmente se llaman papas, y así los nombraré de aquí en adelante. Y aquellos papas nos trajeron saumerios como a manera de resina, que entre ellos llaman copal, y con braseros de barro llenos de ascuas nos comenzaron a saumar, y por señas nos dicen que nos vamos de sus tierras antes que aquella leña que allí tienen juntas se ponga fuego y se acabe de arder, sino que nos darán guerra y matarán. Y luego mandaron pegar fuego a los carrizos, y se fueron los papas sin más nos hablar. Y los que estaban apercibidos en los escuadrones para darnos guerra, comenzaron a silbar y a tañer sus bocinas y atabalejos. Y desde que los vimos de aquel arte y muy bravos, y lo de la punta de Coteche, aún no teníamos sanas las heridas, y aún se nos habían muerto dos soldados que echamos a la mar. Y vimos grandes escuadrones de indios sobre nosotros. Tuvimos temor y acordamos con buen concierto de irnos a la costa. Y comenzamos a caminar por la playa adelante hasta llegar cerca de un peñol que estaba en el mar. Y los bateles y el navío chico fueron a la costa a tierra con las pipas y vasijas de agua, y no nos osamos embarcar junto al pueblo donde habíamos desembarcado, por el gran número de indios que allí estaban aguardándonos. Porque tuvimos, por cierto, que al embarcar nos darían guerra. Pues ya metida nuestra agua en los navíos y embarcados, comenzamos a navegar seis días con sus noches con buen tiempo, y volvió un norte que es travesía en aquella costa que duró cuatro días con sus noches, que estuvimos para dar al través, que tan recio temporal había que nos hizo anclar, y se nos quebraron dos cables que iba ya agarrando en un navío. O en qué trabajo nos vimos, en ventura de que si se quebraba el cable íbamos a la costa perdidos, y quiso Dios que se ayudaron con otras maromas y guindalezas. Pues ya reposado el tiempo, seguimos nuestra costa adelante, llegándonos a tierra cuanto podíamos para tornar a tomar agua que, como ya he dicho, las pipas que traíamos no venían estancas, sino muy abiertas, y no había regla en ello, y como íbamos costeando creíamos que doquiera que saltásemos en tierra, la tomaríamos de jagüelles o pozos que cavaríamos. Pues yendo a nuestra derrota adelante, vimos desde los navíos un pueblo, y antes de él obra de una legua hacia una ensenada, que parecía río o arroyo, y acordamos de surgir, y como en aquella costa mengua mucho la mar, y quedan muy en seco los navíos, por temor de ello surgimos. Tomando nuestra agua, vinieron por la costa muchos escuadrones de indios del pueblo de Potochán, que así se dice, con sus armas de algodón que les daba la rodilla, y arcos y flechas, y lanzas y rodelas, y espadas que parecen de a dos manos, y ondas y piedras, y con sus penachos de los que ellos suelen usar, las caras pintadas de blanco, y Pietro y en al mal grado, y venían callando. Y se venían derechos a nosotros, como se nos venían a ver de paz, y por señas nos dijeron que si veníamos de donde sale el sol, y respondimos por señas que de donde sale el sol veníamos, y paramos entonces en las mientes, y pensar que podía ser aquella plática que nos dijeron ahora, y habían dicho los de Lázaro, mas nunca entendimos al fin lo que decían. Sería cuando esto pasó, y se juntaron a la hora de las Ave Marías, y como en tales casos suele acaecer, unos dicen uno, y unos dicen otro. Hubo parecer de todos los más compañeros, que si nos íbamos a embarcar, como eran muchos indios, darían en nosotros, y habría riesgo en nuestras vidas. Y otros éramos de acuerdo, que diésemos esa noche en ellos, que como dice el refrán, que quien acomete, vence. Y también nos pareció, que para cada uno de nosotros, había sobre 200 indios. Y estando en estos conciertos amaneció, y dijimos unos soldados a otros, que estuviésemos con corazones muy fuertes para pelear, y encomendándolo a Dios, y procurar de salvar nuestras vidas. Ya de día claro, vimos venir por la costa muchos más indios guerreros, con sus banderas tendidas, y penachos, y atambores, y se juntaron con los primeros, que habían venido la noche antes. Y luego hicieron sus escuadrones, y nos cercaron por todas partes, y nos dan tales rociadas de flechas y varas, y piedras tiradas con ondas, que hirieron sobre 80 de nuestros soldados, y se juntaron con nosotros, pie con pie, unos con lanzas, y otros flechando, y con espadas de navajas, que parece que son de hechura de dos manos, de arte que nos traían a mal andar, puesto que les dábamos muy buena prisa de estocadas y cuchilladas, y las escopetas y vallescas que no paraban, unas tirando y otras armando, ya que se apartaron algo de nosotros, desde que sentían las grandes cuchilladas y estocadas que les dábamos, no era lejos, y esto fue por flecharnos y tirar a terreno a su salvo. Y cuando estábamos en esta batalla, y los indios se apellidaban, decían, al calachuni, calachuni, que en su lengua quiere decir, que arremetiesen al capitán y le matasen, y le dieron diez flechazos, y a mí me dieron tres, y uno de ellos fue bien peligroso en el costado izquierdo, que me pasó lo hueco, y a todos nuestros soldados dieron grandes lanzadas, y a dos llevaron vivos, que se decía el uno Alonso Boto, y otro era un portugués viejo. Y viendo a nuestro capitán que no bastaba nuestro buen pelear, y que nos cercaban tantos escuadrones, y que venían muchos más de refresco del pueblo, y les traían de comer, y beber, y mucha flecha, y nosotros todos heridos a dos y a tres flechazos, y tres soldados atravesados, los gannates de lanzadas, y el capitán corriendo sangre de muchas partes, ya nos habían muerto sobre cincuenta soldados, y viendo que no teníamos fuerzas para sustentarnos ni pelear contra ellos, acordamos con corazones muy fuertes, romper por medio sus batallones, y acogernos a los bateles que teníamos en la costa, que estaban muy a mano, el cual fue buen socorro. Y hechos todos nosotros un escuadrón, rompimos por ellos, pues oír la grita, y silbos, y vocería, y prisa que nos daban de flechazos, y a manteniente con sus lanzas, hiriendo siempre nosotros. Pues otro daño tuvimos, que como nos acogimos de golpe a los bateles, y éramos muchos, no nos podíamos sustentar, e íbamos a fondo, y como mejor pudimos, asidos a los bordes, y entre dos aguas, medio nadando, llegamos al navío de menos porte, que ya venía con gran prisa a socorrernos, y al embarcar, hirieron muchos de nosotros, en especial a los que iban asidos a las tropas de los bateles, y les tiraban al terreno, y aún entraban en la mar con las lanzas, y daban a manteniente, y con mucho trabajo quiso Dios, que escapamos con las vidas de poder de aquellas gentes. Pues ya embarcados en los navíos, hallamos que faltaban sobre cincuenta soldados, con los dos que llevaron vivos, y cinco echamos en la mar de ahí a pocos días, que se murieron de las heridas, y de gran sed que pasábamos, y estuvimos peleando en aquellas batallas, obras de una hora. Llamase este pueblo Potonchan, y en las cartas de marear le pusieron por nombre los pilotos y marineros, costa de mala pelea. Y después que nos vimos en salvo de aquellas refriegas, dimos muchas gracias a Dios, pues cuando nos curábamos, los soldados, las heridas, se quejaban a algunos de ellos del dolor que sentían, que como se habían resfriado, y con el agua salada, estaban muy hinchados. Y ciertos soldados maldecían al piloto Antón de Alaminos, y a su viaje y descubrimiento de la isla, porque siempre porfiaba que no era tierra firme, donde lo dejaré y diré cómo acordamos de volvernos a la isla de Cuba, que tuvimos grandes trabajos hasta llegar al puerto de La Habana, que en otro tiempo, puerto de Carena se solía llamar. Y cuando nos vimos en tierra, dimos muchas gracias a Dios. Volvamos a decir, de nuestra llegada a La Habana, que luego tomó el agua de la capitana, un buzo portugués que estaba en aquel puerto. Y escribimos a Diego Velázquez, gobernador, muy en posta, haciéndole saber que habíamos descubierto tierras de grandes poblaciones, y casas de cal y canto, y las gentes naturales de ellas traían vestidos de ropa de algodón, y cubiertas sus vergüenzas, y tenían oro y labranza de maizales, y otras cosas que no me acuerdo. Y nuestro capitán Francisco Hernández se fue desde allí por tierra a una villa que se decía Santispíritus, donde era vecino y donde tenía sus indios, y como iba mal herido, murió de allí a diez días. Y todos los más soldados nos fuimos cada uno por su parte por la isla adelante, y en La Habana se murieron tres soldados de las heridas, y nuestros navíos fueron al puerto de Santiago, donde estaba el gobernador, y después que hubieron desembarcado los dos indios que hubimos en la punta de Cotoche, que se decían Melchorejo y Juliánillo, y sacaron el Arquilla con las diademas y anadejos y pescadillos, y otras pecezuelas de oro, y también muchos ídolos, sublimaban lo de arte que en todas las islas, así de Santo Domingo, y en Jamaica, y aún en Castilla, hubo gran fama de ello, y decían que otras tierras en el mundo no se habían descubierto mejores, y como vieran los ídolos de barro y de tantas maneras de figuras, decían que eran de los gentiles. Otros decían que eran de los judíos que desterró Tito y Vespasiano de Jerusalén, y que los echó por la mar adelante en ciertos navíos que habían aportado en aquella tierra. Y como en aquel tiempo no era descubierto el Perú, ni se descubrió de ahí a 20 años, teníase en mucho, pues otra cosa preguntaba Diego Velázquez a aquellos indios, que si había minas de oro en su tierra, y por señas a todo le dan a entender que sí, y le mostraron oro en polvo, y decían que había mucho en su tierra, y no le dijeron verdad, porque claro está que en la punta de Cotochini, en todo Yucatán, no hay minas de oro ni de plata, y así mismo les mostraban los montones donde ponen las plantas, de cuyas raíces se hace el pan cazabe, llamase en la isla de Cuba Yucca, y los indios decían Tlati, por la tierra en que las plantaban. Por manera que Yucca con Tlati quiere decir Yucatán, y para decir esto, decíanle los españoles, que estaban con Velázquez, hablando juntamente con los indios, señor, dicen estos indios que su tierra se dice Yucatlán, y así se quedó con este nombre, que en Siloengua no se dice así. Dejemos esta plática, y diré que todos los soldados que fuimos en aquel viaje a descubrir, gastamos la pobreza de hacienda que teníamos, y heridos y empeñados volvimos a Cuba. Y cada soldado se fue por su parte, y el capitán luego murió. Estuvimos muchos días curando las heridas, y por nuestra cuenta hallamos que murieron 57, y esta ganancia trajimos de aquella entrada y descubrimiento. Y Diego Velázquez escribió a Castilla a los señores oidores que mandaban en el Real Consejo de Indias que él había descubierto y gastaban descubrirlo mucha cantidad de pesos de oro, y así lo decía y publicaba don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y arzobispo de Rosario, porque así se nombraba, porque era presidente del Consejo de Indias, y lo escribió a su majestad a Flandes, dando mucho favor en sus cartas a Diego Velázquez, y no hizo memoria de nosotros que lo descubrimos y quedarse a aquí.